Resumen del libro El Mundo Transparente Esta es una curiosa visión de un futuro cercano, parecido a nuestro presente. El narrador, simbólicamente anónimo por contraste con el tema de la historia, nos comunica cómo un emprendimiento cambió el curso de la raza humana al eliminar la intimidad. Un inventor alguno, no se profundiza en este aspecto, crea una fácil máquina que puede ver a través de las paredes. Su venta es económica y, antes de que el gobierno consiga regularla, todos los vecinos alcanzan una. Esto trae muchas consecuencias, algunas de ellas buenas, como la honradez de los políticos al conocerse espiados día y noche, un índice de criminalidad más bajo, de hecho más grande efectividad en los trabajos. Además, la intimidad está tan relacionada al ser humano que es verdaderamente difícil acostumbrarse a una supervisión continua de parte de alguno, lo que hace efectos psicológicos. Quizás más adelante el hombre sea con la aptitud de ajustarse a esa condición, pero no en la multitud ya nacidas y criadas en un ámbito donde la intimidad existió. Esto se ilustra con un episodio escatológico. Una actriz llamada Sofie, sueca y muy bonita, tiene un apretón y olvida ocultarse. Todo el planeta la ve en su desliz y la noticia no tarda en hacerse eco, lo que hace en la chica una vergüenza extrema y la pérdida de la cordura. La situación es tan exagerada que alguien consigue hacer una clase de pantalla para sostener la intimidad más allá del electrónico, pero al poco otro inventor modifica el primer electrónico para que consiga traspasar algún área y hallar jugosas imágenes. La cosa se descontrola tanto que el gobierno de un día para otro acaba imponiendo pena de muerte a aquellas personas que contengan el electrónico en el sitio de vida y hagan uso de él. El desenlace es ambiguo. Aunque cierra la historia que cuenta, el narrador da a contemplar que la situación no se arregla del todo.